El juego es un derecho. Como adultos, padres, madres y cuidadores, debemos generar los diferentes escenarios para que los niños aprendan a través del juego. Es importante resaltar que a través del juego los niños exploran el medio, fortalecen su creatividad y este contribuye a su desarrollo integral. ¡Súbanse jugando! ¡Suscríbete al canal!